Yeah, baby Todas estas muertes no se volverán a empezar Yo sé que es lo correcto, no para pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada Me estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todas estas muertes no se volverán a empezar Yo sé que es lo correcto, no para pensar De todo lo que teníamos ya no queda nada